Hola chicos que tal como están bienvenidos a un nuevo video para el canal vamos a crear una silla con otro tipo de comandos que vamos a utilizar vamos a crear el tablero ya sabemos que el asiento del tablero para poner el soporte del tapiz o del tapizado tiene unas medidas relativas de 42 de ancho por 42 de profundidad un centímetro de altura vamos a aplicar y se va a generar en el centro quiero que el tablero esté por ejemplo acá a unos 42 centímetros las medidas vamos a usar las relativas, vamos a guiarnos por esta parte y ciertas medidas también pero sin tanta perfección vamos a crear polígonos primitivos, vamos a ir a la parte del cubo entonces vamos a crear de alto aquí vamos a crear 42, 5 y 5 de profundidad vamos a ver lo que nos genera vamos a elevar esto hacia arriba 21 unidades porque es la mitad de 42 quiero acercarme y voy a mostrar aquí lo que estamos consiguiendo presiono tecla 4 y vemos que está ingresado un cachito entonces para poder manipular el objeto ahí en el interior de esta tabla vamos a agregar acá en mesh insert edge loop vamos a colocar uno y le vamos a dar clic aquí y se va a generar esto para qué para cuando yo esté acá y quiera mover este objeto con referencia a los puntos de anclaje o los vértices me va a servir entonces vamos a seleccionar nuestro objeto y vamos a ir a mover el punto vamos a sacarlo primero para que puedan ver el punto de pivote hacia donde lo voy a mover ya presiono la tecla D luego agarro esta opción que ya saben que es para usar referencia clic tecla W y ojalá acá pero recuérdense que podemos agarrar un peñín hacia abajo ahí presionamos 4 se está anclando a la tecla 5 a la mitad porque hemos creado un edge que va a cortar ese lado bien vamos a usar entonces el el centro de la de la de la grid como referencia acá lo vemos vamos a presionar la tecla D vamos a mover yendo con respecto a los puntos de objeto sino a la grid entonces presionamos y vamos acá a la grid presionamos W y nuestro punto pivot está ahí ahora podemos usar las opciones de clonación vamos a ver hacia donde está orientado nuestro objeto bien vamos a presionar en duplicado especial quiero que observen algo vamos a ver acá que quiero correr en el eje X ya con respecto a esto una copia no una instancia para que se puedan modificar las instancias ya saben si duplico una patita acá y muevo el punto de vértice automáticamente acá hace el cambio pero en copia no va a ser eso en copia cada uno es independiente entonces vamos a hacer esto en la escala de X vamos a ir menos uno perdón en el eje X y escala de menos uno aplicamos se genera ahí ahora si le aplico a esto un escalado va a correr en el eje Z ya porque acá estamos Z azul y acá está la flecha azul vamos a poner por defecto el tipo 1 y acá en X Y Z negativo aplicamos y se genera luego si queremos escalar esto hacia acá tenemos que poner por defecto su valor y tenemos que correr en el eje X una unidad ya como hemos corrido todos una unidad una unidad y esto va a ser los negativos entonces ponemos un menos X y se completó plus vamos a cerrar y quiero que se ubiquen en esta parte podemos seleccionar podemos seleccionar crear por ejemplo una capa le llamamos tablero 2 save y seleccionamos esto clic derecho adherir el objeto seleccionado ocultamos bien vamos a vemos acá que el pivot está ahí por ahora no vamos a necesitar esos pivots así que lo vamos a colocar en su origen bien vamos a colocar un extrude pero vamos a ir por face seleccionamos este face clic derecho sobre este objeto face shift clic vamos a presionar barra espaciadora vamos a ir a ver a que parte puede ayudar aquí y lo vamos a elevar con respecto a esta grid ya el extrude vamos a presionar primero acá para que vean como se extrúa vamos a extrude presionamos esto se coloca al centro jalamos y vemos que se está jalando con respecto a la grid así que vamos a ir como está seleccionado acá el grid jalamos listo ya llegó hacia la grid estamos viendo se supone que las dos han llegado hacia la grid bien ya tenemos ahí ahora seleccionamos podemos activar nuestro tablero guía para poderlo ver y vamos a trabajar en el modo objeto seleccionamos y podemos hacer algo interesante vamos a aplicar un multicode pero acá no nos va a salir que es el multicode es una herramienta que nos va a permitir generar un corte los dos objetos al espaljar están seleccionados le doy un clic acá presiono shift y doy un clic sin soltar hasta buscar que esté totalmente horizontal tiene como un imán ya ven ahí está horizontal suelto suelto presiono enter y se ha cortado presiono barra espaciadora acá barra espaciadora quitamos esa herramienta y vemos que ya tenemos para que hemos hecho esto para esta situación lo vamos a hacer paso a paso para que se recuerden vamos a darle clic acá y doble clic a este lado y se ha resaltado todo el contorno vamos a presionar tecla B doble el punto ahí está vamos a soltar la grid y vamos a activar este punto y lo bajamos pero quiero que vean lo que va a pasar a ver si en Maya alambre ahora vamos a ver si se puede percibir bajamos lo voy a ahí está ven sin soltar el clic le di la orden para que Maya reconozca que quería en torno a este tablero entonces el head se ha puesto al nivel del tablero entonces vamos a volver a hacer lo mismo clic shift doble clic y vamos a presionar ya tenemos acá activado y si no lo tienen activado por ejemplo presionan la tecla V y lo arrastran ahí está hasta que agarra bien ya agarro entonces con el programa Maya entiende que lo que tú estás queriendo es que lo nivele al borde de este del límite de la tabla se va a alinear bien entonces como ya tenemos todas estas partes seccionadas podemos acá hacer ciertas secciones por ejemplo vamos a crear acá mesh tools vamos a insert loop vamos a crear por ejemplo acá ocho unidades y le damos clic se va a crear ocho divisiones acá también podemos hacer lo mismo ocho divisiones clic se selecciona el objeto otro clic ahí está cerramos seleccionamos y vamos a ir a poner la opción de face clic más shift ahí vamos seleccionando esto y borramos con suprimir o delete y se va a crear los espacios seleccionamos ahora clic shift clic 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 suprimir listo ahora vamos a conectar estos espacios vacíos con una herramienta que no hemos visto hasta ahora que se llama bridge ya entonces para que se para que maya interprete que es solamente un objeto porque el bridge actúa en base a un objeto no en objetos separados simplemente vamos a seleccionar objeto seleccionamos los dos objetos y le damos clic acá y vamos a ir hacia combinar combine ya una vez que está combinado esto ahora sí pueden dar clic derecho face ah no el edge le dan doble clic se ha resaltado el hueco que está ahí vamos al otro hueco que está a su nivel con tecla shift doble clic y presionamos la herramienta edit mesh bridge bridge se seleccionó se ha creado esto si ustedes en alguna ocasión por ejemplo vamos a nuevo quieren crear otro tipo de bridge shift acá otro tipo de bridge pueden explorar o probar haciendo esto bridge le dan clic acá y presionan las divisiones por ejemplo si tienen alguna creación o algo generándose se va a crear las divisiones y los espacios uno dos tres cuatro cinco líneas como hemos dado en la orden y hay los seis espacios control z para deshacer esto porque nosotros vamos a hacer con cero no va a haber ninguna división así que le damos aplicar ahora volvemos a hacer lo mismo por acá doble clic shift doble clic entonces edit mesh y bridge doble clic shift doble clic edit mesh bridge listo ya pueden ver la parte de acá se ha terminado como está combinado esto queremos crear el arco que está acá ahí atrás entonces vamos a seleccionar face clic shift clic suprimir vamos a seleccionar los edge con los lados acá doble clic shift doble clic y vamos a poner edit mesh vamos a crear un bridge acá va a aparecer unas opciones ya que se va a generar porque una ya les va a dar unas ayudas que no comprenden entonces te va a decir la alternativa si puedes hacer una curva ahora el curve tight no se va a generar con curva ya van a generar con blend clic en blend y ahora tienen que aumentar las divisiones las divisiones ustedes le pueden poner 5, 6, 7, 8 las que gusten en este caso vamos a ver que pasa si yo pongo 8 divisiones se está haciendo más curvo que el anterior a ver si yo pongo este no lo vamos a sobrecargar vamos a poner 5 el caso anterior me parece que también fue hecho con 5 así que ahí lo dejamos entonces seleccionamos esto bien el objeto va a quedar así así va a quedar porque está este como se dice sin material al final a esto no le reconoce el color verde porque le hemos puesto un material en lambert y también hemos bajado un poquito los retoques así que sin prestar atención al cambio de color vamos a dar clic aquí en vertex y esto también a su criterio le pueden ir bajando porque no existen sillas que tengan demasiado alto presionan W para mover y se mueve aquí lo más cerquita que de una especie de curva más o menos algo bonito ya entonces va quedando algo así y ahora nos quedaría seleccionar en esta parte todos estos vértices y podemos presionar la tecla E para rotar ya y P doble para poder mover y ustedes van a dar a su gusto ahí la inclinación puede ser así a ver a ver con cifras exactas a ver de nuevo control Z te he presionado tecla E y vamos a ver mejor al ojo si al ojo estamos haciéndolo bien miren si no te gusta presionas tecla E y lo vuelves a rotar un poquito más presionas W y lo puedes alinear así yo quiero un poquito más de curva de inclinación así que me convence y me gusta más un poquito así parece que está un poquito más echado que el anterior objeto bien ahora si yo presiono el suavizado de tecla 3 miren lo que va a pasar primero ya saben objeto modo y luego 3 miren esta silla como que no me gusta ahí sí ya sé que existen así sí y con tubos metálicos sí esto puede ser también con telas forrados etc pero vamos a aplicar el bebel y quiero que vean algo aquí si presiono a verlo perdón una sección W está el pivot centro ahí vamos a darle en edit mesh bebel ya fracción 0.5 vamos a acercar miren no se nota acaba de necesitar mayor fracción a ver qué pasa si le ponemos un 2 interesante segmentos también podría ser 2 a ver si presionan la tecla 3 tiene un acabado simpático ahora vamos a proceder a colocar los bebel aquí pero presionamos W y vemos que está acá el centro pivot así que vamos a resetear todo center pivot y le ponemos poner acá una libre o freeze transformation ya y luego presionan edit mesh bebel y ponen 0.2 que más o menos se ajusta si le doy click acá un poquito más sería ver 0.4 que se vaya ajustando a lo que estamos viendo 0.3 para que tengan similitudes me parece que el 0.4 es el que cae perfecto acá otra vez también le dan acá a modify center pivot para que se reinicie presionamos W y ya está acá y no se olviden también en free transformation para que esté todo reiniciado como quien dice el objeto por defecto y le ponen guided mesh bebel y ponen 0.4 por 2 si no hacían esas opciones que era lo que pasaba simplemente que hacía el bebel a la inversa eso era lo que estaría haciendo el programa vemos acá que tiene mayores bebels en la caja está un poquito mejor pero está quedando muy espectacular la silla espero que este pequeño video tutorial les haya servido ya saben seleccionan luego todo y le dan clic derecho a material asignar nuevo material y presionan Lambert y pues lo cierran y ya tienen otra sillita hermosa así luego pueden combinarlo todo y poner control de copiar y tener varias instancias y hacer un juego de sillas espero que les haya servido este pequeño video tutorial les vamos a quitar la grid y nada nos vemos en el siguiente video hasta luego chau 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 chau